... Quiero dar a conocer en esta mañana de junio a quienes van a representarnos como candidato a gobernador y a vicegobernador, representando nuestro proyecto. Esta fórmula que presentamos expresa el trabajo de todos estos años, pero también expresa algo que queremos dejarlo muy bien en claro, representa las transformaciones de todos estos años en todos los aspectos. Transformaciones que, como lo he hablado con muchos de ellos en estas últimas horas, han impactado en la cultura política que hemos llevado adelante desde aquel diciembre de 2007 a la fecha. Todo el trabajo, todas las transformaciones, pero también representan un cambio en la cultura política en Entre Ríos. Ellos dos son jóvenes, pero con mucha experiencia. Vienen acompañados de una experiencia importantísima y hay algo que también es clave remarcar en estos tiempos. Representan la lealtad, como todos los compañeros que están aquí, en la función pública y también en el desempeño de la política. Podemos hoy salir a caminar la provincia con un intendente exitoso que transformó su ciudad de la mano de nuestro proyecto provincial y nacional y de un ministro que me acompaña hace 11 años desempeñando con eficiencia, muchísima eficiencia, la labor de una cartera muy, pero muy importante como es gobierno. Agradeciendo la palabra del gobernador, lo que le quiero decir es que nuestra misión o nuestra tarea a partir de este momento recién empieza, los objetivos y la misión que vamos a llevar adelante con todo este equipo, con Gustavo y con quien conduce este proyecto, es el mismo, que es seguir fortaleciendo, seguir haciendo crecer a nuestra provincia de Entre Ríos y ese siempre será nuestro objetivo. Las próximas elecciones son claves y es imprescindible que nos encuentren a todos unidos como estamos en este momento y fortalecidos. ¿Para qué? Para defender todo lo logrado por este gobierno, para defender todo lo logrado durante estos 8 años de trabajo, con decisiones políticas claras, concretas, pero fundamentalmente con el apoyo de todo el pueblo entrerriano. Agradecerles a todos los compañeros que están aquí presentes hoy y que teníamos y tenemos las mismas aspiraciones, porque también es cierto que en 2007 cambió en Entre Ríos una forma de hacer política, se terminaron las fórmulas caudillescas donde absolutamente ningún dirigente en la provincia de Entre Ríos tenía expresión o podía tener la oportunidad de caminar la provincia de Entre Ríos como tuvimos todos quienes estamos aquí sentados. Esto es lo que vengo justamente a comprometer hoy aquí, a estar a disposición de este proyecto político que conduce en la Nación Cristina Fernández de Kirchner y que Sergio Uribarri es nuestro conductor aquí en la provincia de Entre Ríos y que sin lugar a dudas va a tener un rol protagónico en el concierto nacional, lo cual es determinante para el futuro de esta provincia. Y no me cabe ninguna duda que vamos a tener los resultados que esperamos para poder continuar este proceso virtuoso en la provincia de Entre Ríos que no puede ni debe detenerse de ninguna manera.